Muchos aún no han tenido la oportunidad de verlas. No, pero creo que me gusta. No, no me atrevo nunca. No, no, queríamos igual esta noche probar, a ver si encontrábamos algún sitio por aquí cerca, pero no habíamos tenido. Habéis visto de joven y tal, pero no estas. Otros las describen de esta manera. Pues que son bolas de fuego que van por el espacio. La lluvia de Perseidas, también conocida como Lágrimas de San Lorenzo, es uno de los espectáculos celestes más populares del verano. Se llaman Perseidas porque parecen provenir de la constelación de Perseo. Están asociadas a un cometa, el cometa Swift-Tatl, y son pequeños, pequeñísimos granitos de polvo que se han escapado del núcleo del cometa y que entran en las capas altas de la atmósfera y se queman produciendo esos destellos luminosos que llamamos estrellas fugaces. Estos destellos fugaces son visibles hasta finales de agosto. Sin embargo, el mejor día para verlo es la noche del 12 de agosto. La recomendación para verlas es esta noche porque esta noche es la noche en la que más estrellas se van a ver. Pero si esta noche está nublado y dentro de tres noches está despejado, salgan dentro de tres noches que también podrán ver y seguramente verán más que hoy. El planetario de Pamplona se adapta este año a la situación provocada por el coronavirus. Lo que proponemos es que cada uno salga a verlas perseguidas por su cuenta, busque un lugar fuera de la ciudad, fuera de los sitios iluminados, un sitio donde pueda ver bien las estrellas, y se conecte al canal youtuber El Planetario de Pamplona, en el que estaremos describiendo lo que estamos viendo en distintos lugares de Navarra. Además, tienen programadas proyecciones diarias en la que explican todo lo relativo a este fenómeno. Es una actividad un poco mixta entre presencial y online, pero es lo que toca hacer porque no podemos juntar grandes grupos de personas. Si se anima esta noche a mirar al cielo, estas son algunas de las recomendaciones para ver la lluvia de perseguidas. La recomendación es la de siempre, alejarse de la iluminación, alejarse de la contaminación lumínica, buscar un sitio a resguardo, con ropa de abrigo a poder ser, mantener las luces lo más apagadas posibles para dejar que la vista se adapte a la oscuridad y esperar que las nubes nos dejen ver el espectáculo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!